Buenos días, señor presidente. Buenos días, integrantes de Gabinete, medios de comunicación y que nos siguen en diversos medios. Respecto al regreso a clases, presente ciclo escolar, tenemos 208 mil 807 instituciones educativas que ya se incorporaron. En alumnos tenemos 22 millones 922 mil 433 y en docentes contamos con un millón 905 mil 995. Afortunadamente y gracias a la participación de todos los que integran la comunidad escolar, pues vamos viendo que va avanzando. Nos da mucho gusto que se están integrando ya todos los maestros, los alumnos y la participación de los padres de familia en los protocolos que se manejan en el ingreso a las instituciones. Y bueno, también aprovecho para enviar a través de estos medios mi reconocimiento a todas las mujeres que este día sea un día de reflexión y de convocatoria para mejorar todo lo que hacen las mujeres, no solamente como madres de familia, sino como profesionistas, como servidoras. Y coincido con lo que decía Malala Eusafá, que la educación es un poder para las mujeres y que debemos por lo tanto decirles a todas nuestras jóvenes que sus voces son importantes y deben ser escuchadas. Muchas gracias. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.